La verdad es que es un momento más horrible que uno puede pasar, pierdo la mujer de mi hija y mi hijo, porque ella estaba embarazada de cuatro meses, pero todo, ahora no sé cómo seguir. Y me he puesto la peluquería con mucha expectativa de hacer algo junto, como novio, de progresar juntos, de crecer juntos. Hace mucho que estaba instalada acá. Hace como siete meses. Y lamentablemente el comisario no se hizo presente, tuvieron una falencia de que la moto no tenía nasta, no hay comunicación en la radiocomunicación, no hay un teléfono para llamar a otra comisaría para hacer un celojo. Hay dos policías en la comisaría, a lo cual uno no puede salir o ninguno puede salir porque la comisaría queda vacía. El comisario jamás se presentó, hasta ahora cinco minutos, creo que ustedes lo vieron. Entró, nunca dio la cara para ver qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasó, qué es lo que hay que hacer. Se fue como una rata, como una rata realmente de borracha de la comisaría. No hacen absolutamente nada, me imagino que saben, porque viven acá en Florida. Otro día, si ni más lejos, una chica les robó la cartera. El pueblo ha tenido que salir a correrlo al choro, porque no hay un policía. Lo han traído al choro, el policía estaba durmiendo y había uno solo, incluso le preguntó si a dónde estaban, qué es lo que estaban haciendo. Me dice, estoy yo solo, no puedo hacer nada. Nosotros la comisaría de esta, no tenemos a nadie, el comisario se fue, se fue como nada. ¿Y eso qué es lo que hacemos nosotros? Que se vayan todos. La vecina ha hecho, ¿sabe quién ha hecho? Con la botella han salido disparando, buscan hasta para poner a la moto, una sola moto, un hasta, una botella y una vergüenza. Pero ya hay cuatro o cinco efectivos en cada esquina. Y nosotros nos están descontando, nos están haciendo pagar impuestos como pagan todos. Y los policías para acá, ¿dónde están? Ellos viven custodiados, ellos tienen cuatro o cinco en cada esquina. Y nosotros tenemos dos. ¿Dos policías? Dos policías. Uno está mandando mensajes en la galería, los otros duermen en el fondo. Y si viene el fin de semana, están machados, están tomando. Lamentablemente es un pueblo abandonado, como otros sectores, ya sea Delfin Gallo, Los Rallos, Cruz Alta. No depende también, es una cosa que aquí nosotros estamos olvidados. Cruzamos, ahora pensamos, como la gente lo ve. Estamos en plan de comprar un terreno, vayas en la casa, a tomar un diagüito.